Mucho antes. Muy buenos días. Empezamos la penúltima jornada del segundo Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova. Y hoy día tenemos el gusto de empezar con una charla a cargo del doctor Víctor Achá. Él es profesor asociado de nanotecnologías e ingeniería de bioprocesos en la UNISAL en Francia. Obtuvo su licenciatura en ingeniería química en la Universidad de San Francisco Javier, aquí en Bolivia. Tiene la maestría en ingeniería de alimentos y el doctorado en bioingeniería en la Universidad de Bélgica. Trabajó en las universidades estatales de Colorado durante dos años y otros dos años en la Universidad de San Antonio, también en Estados Unidos. Es un investigador interesado en el tratamiento de aguas contaminadas por nanopartículas. También tiene un interés por la valorización de materiales biológicos, la ozonización, estimaciones basadas en modelos, es decir, maneja sensores de software y control adaptativo. Y desarrolla el tema de nanosensores para aplicaciones ambientales, biomédicas y de seguridad alimentaria. Es un gusto y es un honor poder presentarles en este congreso al doctor Víctor Achá. Y sin más, porque él tiene mucho que compartir con nosotros hoy en día, le dejo el público. Y adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Cecilia y Sergio, organizadores de este evento. Felicidades sinceras por haber organizado este evento en el beneficio de la ciencia en nuestro país. Pues como Cecilia lo indicó, trabajo actualmente en la UNI La Salle en Francia. Esta institución es de orden privado, es decir, a comparación a las universidades en Francia que son estatales. Bien, nuestra institución UNI La Salle ofrece tres especialidades. La primera es alimentación y salud, la primera especialidad. También proponemos la especialidad agronomía y agroindustrias. Y finalmente la especialidad de ciencias de la tierra y medio ambiente. Esto está relacionado más bien con la geología o el medio ambiente, es decir, ciencias del medio ambiente en nuestro país. Nuestra institución UNI La Salle está situada al norte de París. Ustedes pueden ver París, en este mapa. Y Bove, donde está situada nuestro establecimiento de la Salle, está ubicada aproximadamente 70 kilómetros al norte de París. Y esta es una foto del campus de nuestra institución. Es un campus al estilo estadounidense. Es decir, los estudiantes, pues, trabajan, estudian, hacen deporte, comen en el sitio, duermen en el sitio. Es una ciudad universitaria, lo que podemos llamar. Pues muy bien, también ofrecemos, pues, maestrías de especialización en es, en lengua francesa. Y también los Master of Sciences, que se le dan, que se otorgan en inglés, especialmente dedicado a estudiantes de origen extranjero. Entonces, aquí ustedes pueden ver las diferentes formaciones que ofrecemos. Pues bien, ofrecemos también cursos bastante cortos, de dos, tres meses, llamados, por ejemplo, el primero es Spring Semester en nutrición, ciencias de la nutrición. También tenemos otra formación en la gestión de aguas y del medio ambiente. Otras en la ingeniería del medio ambiente y también ciencias culinarias. Y, finalmente, decirles que, pues, tenemos una red internacional de universidades lazarianas. Es decir, pues, existen universidades lazarianas en varios países en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, Colombia, Brasil, Australia. Y también tenemos una universidad lazaria en La Paz. Es la universidad lazaria en La Paz, cuando ellos trabajan en el campo más bien social. Bien, si desean conocer más detalles de nuestras formaciones o acerca de nuestra UNILASAL, pues vayan a este sitio, por favor, sitio web, UNILASAL.fr. Bien, este es el programa que les propongo hoy día. Vamos a hablar acerca de las nanotecnologías. Vamos a entender por qué esas nanotecnologías están siendo utilizadas en el presente. aplicadas en casi todos los campos científicos. Y también hablaremos de los riesgos de la nanotecnología. Es decir, no todo es bueno. También hay cosas malas que osorga ese campo de la nanotecnología. Luego, pues, hablaremos en las nanopartículas de lignina. Por qué, pues, sintetizar, desarrollar estas nanopartículas. Hablaremos de la preparación, cómo prepararlas, cómo caracterizarlas. Y las diferentes múltiples aplicaciones de la lignina. Pues bien, para hablar de nanotecnologías, debemos hablar del comportamiento de los átomos. Les recuerdo que el diámetro de un átomo es aproximadamente 0.2 nanómetros. Los átomos tienen el poder de combinarse de diferentes maneras en una configuración bastante particular para producir diferentes materiales con diferentes propiedades. Entonces, la combinación, la forma de combinación de átomos es crucial. Pues los átomos, una vez bastante bien organizados, pueden darnos comportamientos, estructuras, productos sorprendentes con propiedades también sorprendentes. El mejor ejemplo que les puedo dar es, pues, el hombre, los seres vivos, si les quiere, en general. Pues, después de todo, somos el producto de la combinación de dos átomos. Esos dos átomos se han combinado para producir moléculas. Las moléculas se han combinado para producir las células, de acuerdo con la información de la ADN, por supuesto. Y las células se combinan para producir los órganos, y finalmente los órganos se combinan en forma adecuada una configuración especial para producir nuestros cuerpos. Pero los seres humanos somos diferentes los unos a los otros, justamente porque cada uno de nosotros es el producto de una configuración particular de los átomos. Los átomos se combinan de una manera diferente, de una configuración diferente. Pues, un ejemplo, un ejemplo claro. Comparemos el diamante con el grafito. Ambos, el grafito y el diamante, pues, tienen 40 átomos de carbono, exactamente. Pero son diferentes, tienen propiedades diferentes. Todos sabemos que el diamante es más fuerte que el grafito, ¿no es verdad? Y la razón es que la configuración del diamante es mucho más robusta, sólida, tridimensional, comparada a la configuración plana del grafito. Entonces, bien, la forma en que se combinan los átomos es crucial, es muy importante. Pues, podemos aplicar esa propiedad de combinación de átomos en un caso particular. Por ejemplo, desarrolla sistemas para, pues, atacar, destruir células canceristas. La ventaja de esos sistemas es que estos sistemas no producen efectos secundarios comparados con los métodos que conocemos de quimioterapia, que comporta el uso de productos quimioterapia, que producen efectos secundarios, efectos secundarios indeseables, ¿verdad? Esos sistemas, sistemas nanoscóticos, están basados en los sistemas, son llamados dirigidos de administración de drogas, administración de productos quimioterapia. Es decir, están, esas drogas son liberadas cuando estamos seguros que esos elementos, elementos nanoscóticos, están en presencia de células canceristas. Entonces, solo afectan las malas células y dejan intactas las células que están en buena salud. Ese es el motivo por el que no producen efectos secundarios. Otras aplicaciones, pues, podemos imaginar muchas aplicaciones. Por ejemplo, controlar la insulina para poder regular la diabetes. Les recuerdo que la diabetes consiste en un exceso de glucosa en nuestra sangre. Y así podemos señalar otros ejemplos, es decir, ejemplos quizás que pueden ser llamados también sueños. Estos sueños, nuestros sueños de manipular la materia de acuerdo a nuestras necesidades o deseos, ¿serán reales en un futuro próximo? Pues, por el momento, somos campeones para analizar las estructuras. Somos capaces de determinar la composición química de una estructura en forma rápida, en forma precisa, en forma eficaz, ¿no es verdad? Pero no somos buenos para sintetizar los materiales. Pues, nos limitamos a decir simplemente que nuestra realidad, la realidad macroscópica viene de un mundo misterioso. Viene de forma misteriosa del estado nanoscópico o atomoscópico. Y es aquí donde los nanotecnologistas actúan. La misión de estos nanotecnologistas es, pues, conseguir y fabricar materiales a medida. Es decir, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos. Si hablamos del campo alimentario, ¿no es verdad? Entonces, estos materiales tienen una función precisa. Muy bien. ¿Cómo podemos definir estos materiales? Bueno, ya lo hemos definido en forma clara, pues, lo hemos de decir cómo. Podemos obtener estos materiales con una función precisa. Pues, entendiendo, comprendiendo o manipulando la materia en las dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Esa es una definición general del campo nanoscópico, de las partículas en este mundo nanoscópico. ¿Por qué? Pues, en esta escala de medidas, entre 1 y 100 nanómetros, la materia presenta propiedades mejoradas y funcionalidades mejoradas, que son exportadas para producir un sinfín de aplicación. Esta es una de las definiciones que podemos encontrar en la literatura. Hay muchas definiciones de las nanómetros, pero esta es, yo creo, la más entendida. Muy bien. ¿Qué es la nanoescala? Entendamos qué es la escala nanométrica. Para eso vamos a comparar nuestro planeta azul, la Tierra, con un balón de fútbol y también con un material nanoscópico, en este caso un full arena. Bueno, pues, comparando el balón de fútbol con nuestro planeta, pues vamos a ver que el balón de fútbol es 10 millones de veces más pequeño que en nuestro planeta. Y el nanomaterial es un billón de veces más pequeño. Sabiendo que un nanómetro es igual a una billonesima parte de un metro. Con este gráfico podemos entender muy bien qué es la escala nanométrica. Bien, vamos a un poquito profundizar este efecto de talla nanoscópica. En el mundo nanoscópico, a la escala nanométrica, la importancia de la gravedad es decir, la gravedad ya no es una importancia. Pero las fuerzas van der Waals entre átomos y moléculas devienen importantes, llegan a ser importantes. Las consecuencias para ello es que cualquier cambio de tamaño de un objeto viene acompañado con un cambio radical de su profundidad. Reducimos la talla de los materiales y sus profundidades van a cambiar radicalmente. Por ejemplo, si el objeto, la talla del objeto es reducida en un factor de 2, su superficie va a ser reducida en un factor de 2, exponente 2, es decir, 4. Y el volumen, su volumen va a ser reducida en un factor de 2 elevado a 3, igual a 8. ¿Es verdad? Todavía no está claro. Vamos a ilustrar la situación con un ejemplo. Vamos a considerar a un hombre, un hombre de 1.80 metros de altura, de talla. Este señor tiene un peso de 80 kilogramos. En estas condiciones puede levantar un peso de aproximadamente una vez su peso, es decir, 80 kilogramos. Es verdad, eso es lo que yo creo que todos podemos levantar una vez nuestro peso. Un peso de una vez nuestro peso. ¿Qué va a pasar si reducimos la talla en un factor de 100, es decir, 100 veces? Podemos analizar la situación. Su nueva talla va a ser 1.8 metros dividido por el factor de reducción, que es igual a 18 milímetros. Es un hombrecito que ahora tiene 18 milímetros de talla. Su fuerza es proporcional a la superficie de sus músculos. Se va a hacer reducida a un factor de, el factor elevado al cuadrado, porque estamos hablando de la superficie de los músculos. Igual a 10 mil. Entonces, será capaz de levantar un peso de 80 dividido por el factor de reducción, igual a 8 mil milímetros. Es decir, ese hombrecito de 18 milímetros puede levantar un peso de 8 mil milímetros. Todavía no es quizá sorprendente, pero vamos a analizar ahora su peso. Su peso es proporcional a su volumen, que será reducido entonces en un factor de 100 elevado al cubo. Estamos hablando del volumen, igual a un millón. Entonces, su nuevo peso, su nuevo peso será de 80 dividido por el factor. 80 entre un millón igual, 80 milímetros. Pues, ¿qué ha pasado con ese hombrecito? Tiene un peso de 80 miligramos y puede levantar 8 mil miligramos. Pues, es un superhombre, un superman. Puede levantar ahora 100 veces su propio peso. El recuerdo que al principio levantaba solamente una vez su propio peso. Bien, estamos en la escala micrométrica, 18 milímetros de talla. ¿Qué va a pasar si consideramos un hombre, pues, ese hombrecito? O si reducimos su talla hasta 18 micrómetros. Entonces, si hacemos el mismo cálculo matemático y vamos a llegar a la conclusión de que se va a ser capaz de levantar un peso de 100 mil veces su propio peso. Cada vez más fuerte al reducir cada vez más su talla. Y finalmente, si consideramos reducir su talla hasta 18 nanómetros, pues, será capaz de levantar un peso de 100 millones de veces su propio peso. Realmente, definitivamente, este hombrecito es un superman. La conclusión, pues, decir que las partículas a la escala nanométrica son mucho más fuertes, más resistentes, más robustas, más sólidas que el acero. Y más ligeras, por supuesto, que el alumín. Tiene, es hombrecito, un peso del orden de nanogramos. Entonces, es más ligero que el alumín. Entonces, esa es una de las propiedades que quería mostrarles de las nanopartículas del mundo nanoscópico, al reducir la talla de los objetos. Otra propiedad a explorar es la siguiente, es la relación superficie a volumen. Pues, para entender ello, vamos a considerar inicialmente un cubo. Un cubo, pues, del lado A. Podemos calcular la superficie externa rápidamente. Es, por lado tiene una superficie de A al cuadrado. Entonces, son seis caras, entonces la superficie externa va a ser seis veces A al cuadrado. ¿No es verdad? ¿Qué va a pasar si reducimos este cubo inicial en ocho pequeños cubos? Entonces, cada pequeño cubo va a tener un lado de A sobre dos, A medios. Si ustedes quieren, si recalculamos la superficie total externa de los ocho cubos, vamos a ver que el resultado es doce veces A al cuadrado. Significa que, al reducir la talla de ese objeto a pequeñas partículas, la superficie externa aumenta. La superficie lateral aumenta cada vez más, dividiendo el cubo original, ese cubo original, en pequeños o en cubos más pequeños. Para entender mejor esa situación, vamos a desarrollar una ecuación matemática de la relación superficie-volumen. La superficie del cubo inicial es seis veces A al cuadrado. ¿No es verdad? El volumen de ese cubo inicial es A al cubo. Entonces, la fórmula final a utilizar para examinar la relación superficie-volumen es seis sobre A. ¿No es verdad? Si A es igual a un metro, pues la relación superficie-volumen es seis, manteniendo constante el volumen inicial del cubo. Si A es 0.5 metros, estamos reduciendo la talla de las partículas, pues la relación superficie-volumen es dos. Y así nos fueron sucesivos. Si A es 0.25, la relación superficie-volumen es 24. Y finalmente, si consideramos A igual a un nanómetro, el resultado es, pues, que obtenemos una relación superficie-volumen de seis trillones. Como ustedes dirán, entonces, esta es la segunda prioridad que presentan las partículas. Es decir, proponen o tienen una superficie inmensa, un área inmensa de contacto, útil para diferentes tipos de aplicaciones. Esto cambia prácticamente las propiedades de los materiales. Las propiedades físicas cambian. Por ejemplo, el punto de función disinluye las propiedades químicas también. La reactividad aumenta grandemente. Es decir, si utilizamos, por ejemplo, catalizadores que contienen nanopartículas, y sabiendo que las nanopartículas ofrecen un área de contacto inmenso, pues, las reacciones químicas se llevan a cabo en forma fugaz, en forma rapidiza. Las propiedades eléctricas también cambian. Las propiedades se producen mejor conductividad de los materiales. Propiedades mecánicas, en el camino, ya lo hemos dicho, pues, podemos ofrecer materiales sólidos más fuertes que las levan. Bien. Todo ello lleva a numerosas aplicaciones en todo campo. En el campo, por ejemplo, de la tecnología de información, pues, se están desarrollando computadores cada vez más y más veloces, gracias a la utilización de chips que contienen nanopartículas, en las cuales se pueden almacenar millones de transistores. Aplicaciones en el campo de la medicina, pues, ya lo dijimos antes, se puede tratar el cáncer, pues, evitando los efectos secundarios. Se pueden desarrollar también, pues, órganos artificiales, por ejemplo, huesos artificiales, que después van a asemejarse a los órganos naturales. Y así, un sinfín de aplicaciones en el campo de la medicina. En el campo de la energía, pues, podemos pensar a desarrollo de paneles solares que son compuestos de nanopartículas que ofrecen un área de contacto inmenso. Es decir, vamos a poder captar mayor energía solar para producir más electricidad, por ejemplo. Aplicaciones en el campo de alimentos, pues, podemos pensar a desarrollar embalajes con materiales que tienen ciertas cualidades importantes, por ejemplo, materiales que ofrecen, que son antioxidantes, antibacteriales, que son combinados con nanosensores, nanodiosensores. Entonces, aplicaciones en textiles, pues, se pueden obtener textiles que son impermeables y también que no se arrugan para nada, gracias a la utilización de nanopartículas. Y aplicaciones en cosméticos, también aplicaciones en pinturas y otros. Hay un sinfín de aplicaciones que no tendrán el tiempo de descargarse. Bien, un resumen corto. La configuración de los átomos es muy importante. Puede cambiar las propiedades de los materiales. En realidad, los cambian. Les he indicado, los átomos se combinan de manera diferente con una configuración particular, produciendo diferentes materiales con posibilidades diferentes. La talla de las partículas también es muy importante. Se obtienen materiales a la escala nanométrica que son más fuertes, robustos, sólidos y más ligeros que el aluminio. Eficaces desde el punto de vista energético, con mejor conductividad eléctrica, etc. Todas las actividades cambian positivamente. Otro aspecto a considerar es, pues, la relación superficie-volumen, que es bastante inmensa relación con la creación lógica de las nanopartículas. Y esta es una fuerza impulsora muy importante de las nanotipunas. Nanocompositos. Pues no hablamos de los nanocompositos, pero los podemos determinar ahora. Pues se trata de añadir nanopartículas a otros materiales para mejorar sus propiedades. Esos son los nanocompositos. Aplicaciones ya existen en la actualidad, por las botellas plásticas compuestas ahora de nanopartículas de arcillo. Esas botellas son mucho más resistentes que antes. Por ejemplo, si contienen alcohol o cerveza, pues estas botellas de tránsito no van a reaccionar para nada con alcohol. Es verdad? Y, pues, no dejan pasar el oxígeno y no hay pérdida de humedad tampoco. Esas son las ventajas principales de este azoteo. Rackets, pues, de tenis o de squash, pues, ya contienen nanomateriales. Ustedes lo saben muy bien, son sólidas. Esas rackets son sólidas. Las botan con mucha violencia en el suelo, no se van a romper porque contienen nanopartículas. Pues, quizás, partículas de fullerenos o otros nanotubos de carbono. También, pues, podemos pensar a propiedades de vestimentas que son impermeables gracias a la utilización de nanopartículas. Muy bien. Todo hasta aquí parece positivo en las tecnologías, pero, es decir, esas nanotecnologías son bastante pronunciadoras. Hay presiones muy positivas en todo campo. Pero la gente, el público, tiene miedo. No confía en las nanotecnologías. Pues, es una preocupación muy importante. Los empresarios no quieren saber para nada de editar en las etiquetas de los productos alimentarios, por ejemplo, decir, este producto contiene tal nanopartícula. Y no les conviene para nada adeclar eso. No venderían para nada sus productos, ¿verdad? Porque la gente no quiere escuchar, no quiere saber de esas nanotecnologías o de esas nanopartículas. La prensa, pues, habla, ha hablado mucho, pero dicen que esos nanomateriales, por ejemplo, los baggyballs, matan a los peces. Que esos nanomateriales pueden producir cáncer, un llamado a las reglas de seguridad. Pues, se indica que las partículas pequeñísimas, y están hablando de las nanopartículas, pueden dañar gravemente nuestro cerebro. Nanopartículas degradantes. Pues, como ven, hay mucha información negativa acerca de las nanopartículas. Publicaciones hay muchas en la literatura, por ejemplo, estas, que hablan de los, de las nanopartículas que tienen, por ejemplo, propiedades antibacterianas, antivitrogenas. Pero esto es negativo. Negativo con, porque puede interferir, por ejemplo, con la bacteria presente en nuestros cuerpos. Sabemos que tenemos una bacteria en nuestros cuerpos, son útiles para diferentes procesos biológicos, en nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero si inhalamos por accidente, estas nanopartículas, que tienen esas propiedades antibacterianas, pues, pueden producir efectos nefastos en nuestros cuerpos. Y lo mismo puede ocurrir en la naturaleza. Estas nanopartículas antibacterianas pueden, pues, interrumpir el funcionamiento normal de la bacteria benéfica en un entorno más amplio. Por ejemplo, pues, ustedes saben que hay procesos naturales de nitrificación, de nitrificación en las aguas. Pues, pues, esos procesos utilizan bacterias, que sean aerobias o anaerobias. Entonces, el comportamiento normal es interrumpido, es dañado por los nanomateriales antibacterianos. En fin, hay mucho más que decir, pero nos damos cuenta de que hay un gran problema. Muchos estudios que han sido señalados o indicados en la literatura indican que los nanomateriales que son usados en las aplicaciones industriales, en diferentes aplicaciones industriales, por ejemplo, los quantum dots son utilizados como marcadores biológicos, por ejemplo, para imitar la existencia de células transferígenas. Esos quantum dots, cuando están en contacto justamente con estas células, producen una luz de un color particular, indicando que efectivamente las células son cancerígenas. Los nanotubos de carbono que son utilizados en columnas de concreto, pascularenos en una forma esférica, han sido descubiertos en forma accidental, cuando los científicos estaban utilizando el láser en el grafito. Pues han descubierto por accidente estas configuraciones. Grafeno ha sido descubierto recientemente, mientras en el 2010, tiene una configuración plana y tiene muchas aplicaciones en la crónica. Y los nanocompositos, cuando ya hablamos de ellos. Entonces, esos materiales de origen fósil están utilizados o siendo utilizados en el uso, pero al parecer, esos materiales que incluyen metales, semiconductores y varios compuestos inorgánicos, pues producen efectos adversos. Es un aspecto negativo. En el caso, por ejemplo, de las nanovartículas de plata, que tienen propiedades antimicrobianas, han mostrado los impactos negativos en plantas y en la vida acuática. Lo mismo para estas partículas, nanopartículas de óxido de titanio y óxido de zinc, que son utilizados corrientemente en cosméticos. Al parecer, probablemente estas partículas producen efectos citotóxicos. No ha sido todavía probado. En el caso del óxido de titanio, hace pocos meses, no quisiera equivocar, hace 5 o 6 meses, ya ha sido prohibido su utilización en Francia. Y ya no podemos más utilizar ese óxido de titanio. Pues sí, ¿cómo solucionar el problema? Hemos dicho que hay un gran problema. ¿Cómo podemos solucionar? Es decir, hasta ese momento se utilizan nanopartículas de origen fósil, de los metales, porque son peligrosas para nuestros cuerpos, para los seres vivos en general. Entonces la idea sería desarrollar métodos o nanomateriales alternativos, alternativos a los materiales de los metales. Y estos materiales pueden ser desarrollados a partir de los recursos naturales. Pues son materiales naturales renovables. Estamos hablando, por ejemplo, de la limina que está presente en la biomasa limocelulosa, junto a la hemicelulosa y la celulosa. Y podemos pensar también en otros biopolímeros que pueden ser adecuados para generar nanopartículas para aplicaciones diferentes, tales como los materiales compositos. ¿Verdad? Es decir, materiales nobles, naturales, recursos naturales, que son renovables, biodegradables también. Esa es la propiedad más importante. Pues entonces la idea es aprovechar los residuos agrícolas o sus productos para desarrollar métodos innovativos ecológicos que nos permitan convertir esos recursos naturales de la talla normal a la talla nanoscótica. Ese es el caso de la limina. Es decir, convertir la limina de su talla normal macroscótica a la talla macro o nanomédica. Es decir, producir nanopartículas de limina. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de limina son completamente biodegradables, biocompatibles y no son tóxicas. La limina, por el momento, no es aprovechada para nada. Es dotada en el medio ambiente sin ningún escrúpulo. Es utilizada también como combustible en la industria del papel. No es aprovechada para nada en forma clara. La limina, pues, se la puede extraer de la madera, de otros recursos vegetales y de la biomasa vegetal o de los residuos y sus productos. ¿Es verdad? Entonces, la limina es, por una parte, repito, de la biomasa limocelulósica, compuesta de limina, hemicelulosa y celulosa. La limina está más o menos presente en un 30-35% de esa biomasa. Entonces, es un biopolímero que contiene materiales poligenólicos, grupos poligenólicos muy complejos, bastante complejos. Está formada básicamente de esos tres alcoholes. Bien, entonces, antes de preparar las nanopartículas de limina, de sintetizar las nanopartículas de limina, debemos extraerlas de la biomasa limocelulósica. Esto se puede llevar a cabo por diferentes métodos. Métodos no ecológicos, no amigos de la naturaleza, digo, de la naturaleza del medio ambiente que comporte el uso de productos químicos, por ejemplo, el método del sulfito, el método Kraft, el método de la soda y también el método llamado órgano solve que comporta, repito, la utilización de compuestos químicos, además, utilizar temperaturas bastante altas, cerca de 120 grados y pH es sumamente alcalinos. Entonces, son también sumamente caros, comportan un valor económico muy importante, quiero decir. Entonces, la idea es utilizar métodos más bien ecológicos, amigos de la naturaleza. Es el caso del ozono, el que podemos extraer la limina de la biomasa limocelulógica por ozonización, es decir, utilizando el ozono. El ozono es un potente oxidante que ustedes ya deben conocer. En la Unilazalle tenemos una plataforma casi a la talla industrial de ozonización, que lo utilizamos para diferentes herbóxicos, por ejemplo, la bioremediación de aguas contaminadas con solventes orgánicos o con productos orgánicos para métodos de purificación, esterilización también de productos alimentarios. deseamos utilizar el ozono para extraer la limina de la biomasa. Bien, una vez que la limina ha sido extraída de la biomasa, pues, podemos proceder a la síntesis de las nanopartículas de la limina, es decir, pasar la limina a la talla nanométrica. Eso puede ser llevado a cabo por diferentes métodos, existen diferentes métodos en la literatura. Creemos que el método más simple es el método llamado especificación ácida, es decir, utilizando ácido clorídrico en una solución de clorídrico. Este ácido es usado para controlar la radiación de hidrólisis, es necesario controlar la hidrólisis para un poquito graduar la síntesis de la limina y también controlar la formación de partículas, controlar el tamaño. Muy bien, pues, van a poder encontrar mayor información de los procesos de ozonización y también de la síntesis de nanopartículas en esas comunicaciones. Esta, que es bastante reciente, que consiste, pues, aquí van a hallar, quiero decir, información de la ozonización de la biomasa y también de la obtención de la síntesis de nanolimina. Y otra aplicación que la mencioné aquí particularmente es la utilización un poquito particular de las cáscaras de huevo a la escala nanométrica para fortificar productos alimentarios. Este trabajo ha sido efectuado en colaboración con la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Pues bien, una vez que las nanopartículas han sido sintetizadas, hay que caracterizarlas, hay que asegurarnos que efectivamente hemos obtenido partículas de talla nanoscótica, de talla nanométrica. Diferentes métodos se utilizan para ello. Por ejemplo, el método BLS se utiliza para determinar a la distribución de talla de las partículas. Podemos decir, por ejemplo, pues 10% de las nanopartículas tienen una talla de 20 nanómetros, 50% de esas partículas tienen una talla de 80 nanómetros. Y así, esa información es muy útil. Análisis elementales, muy necesario también para confirmar la presencia de partículas a la escala nanométrica. El microscopio electrónico de transmisión es un aparato bastante sofisticado, enorme y muy costoso. Se utiliza para la imagen de las nanopartículas de luna. Es decir, podemos estudiar la nanostructura, la forma y también la textura de la superficie de las nanopartículas. Y otro método utilizado es el FD y el método espectroscópico para determinar los grupos funcionales del producto final. Es decir, las nanopartículas de luna. Y finalmente, el método es CRD que se utiliza para determinar el grado de cristalidad de las nanopartículas. Muy bien, las aplicaciones ahora, como ustedes ven, aplicaciones múltiples existen de las nanopartículas se aplican para conseguir corregir polímeros enano o compositos. Se aprovechan las propiedades absorbentes de la radiación solar de los rayos UV ultravioleta para luchar contra el cáncer. Se aprovechan también, se estudian, se aprovechan mejor las propiedades antibacterianas, antioxidantes, dispersantes, aplicaciones magnéticas, tinturas, autopartes, depuradores de radicales libres, etc. Un sinfín de aplicaciones. Pues, hemos decidido concentrarnos en nuestro estudio en tres propiedades de las nanopartículas de leguina. Las propiedades de antioxidantes, sí, las propiedades de biocidas, es decir, en tanto que antibacterianos, antimictorianos, y finalmente las propiedades que tienen las nanopartículas de absorber la radiación solar, las radiaciones de luz UV, ultravioleta. Pues bien, antes de continuar un corto resumen, otra vez, las nanopartículas de origen natural, de recursos naturales, son buenos candidatos para constituir nanomateriales con propiedades ecológicas adecuadas. se utiliza también métodos green, métodos ecológicos y simples para la síntesis de las nanopartículas de leguina. Existen muchas aplicaciones de leguinas múltiples con cualidades de ser bioregradables y no tóxicas. Estamos hablando del caso de la nanolumina. Entonces, son buenos candidatos para las aplicaciones en productos alimentarios y en seguridad alimentaria. Cuando hablo de productos alimentarios me refiero sobre todo a los embalajes o envases inteligentes que contienen las propiedades de antioxidantes, biocidas y como absorbentes de la luz ultravioleta. Muy bien, justamente les dije que nos íbamos a concentrar en tres propiedades. La primera es la aplicación de las nanopartículas de leguina como biocidas, como antibacterianos, antimicrobianos. La leguina contiene diferentes monómeros fenólicos que tienen la propiedad de ser antibacterianos. Los compuestos polifenálicos dañan grandemente la membrana celular de las bacterias y producen lo que llamamos lisis. La lisis es la desintegración de la célula por ruptura de la pared o de la membrana celular. Ese es el mecanismo de funcionamiento de esta propiedad de biocida que tienen las nanopartículas de leguina. Pues las nanopartículas de plata que son de origen fósil también tienen esas propiedades antibacterianas o biocidas pero el problema es que su recuperación y la desactivación de esas nanopartículas de plata de las aguas de cirugales es muy penosa muy infimitosa y pueden dañar los ecosistemas entonces es más conveniente utilizar esas nanopartículas de plata. Muy bien otra de las aplicaciones o las propiedades a aprovechar de la nanolignina pues es su calidad de contener una acción depuradora es decir son captadores eficaces de los radicales libres que justamente se encargan de reducir los radicales oxígenos y también retardar e inhibir las reacciones de oxidación sobre todo en las aplicaciones en el campo alimentar ahora pues muchos de los efectos antioxidantes de las libinas se explican mediante las estructuras xenólicas que contienen estas nanopartículas de libinas la leñina también contiene grupos funcionales que absorben la luz ultravioleta que bloquean la luz interior estos grupos son normalmente grupos xenólicos las cetonas y otros cromófonos esa propiedad de absorber los daños ultravioleta puede ser utilizado en aplicaciones por ejemplo como protectores solares es decir en los cosméticos o en la incandación entonces nos vamos a concentrar en esas tres aplicaciones esas tres aplicaciones es decir tres propiedades biocida antioxidante y absorvedoras de la luz sobre violeta para constituir embalajes inteligentes de aplicación alimentaria no voy a tener tiempo para explicar para evitar de las aplicaciones de la nanotecnología en producción y en el tratamiento o producción de productos alimentarios voy a concentrarme directamente en los embalajes bien entonces el desarrollo de los embalajes de los envases tiene el objetivo de presentar una barrera a ciertos elementos inicia ciertos gases inicia por ejemplo el oxígeno el oxígeno no debe ingresar al interior del embalaje y también evitan evitan las pérdidas o deben evitar las pérdidas humedas que es muy importante para mantener un producto alimentario fresco y además para mejorar para aumentar la vida útil de estos productos alimentarios la idea es como dije anteriormente utilizar materiales que tienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes para desarrollar estos embalajes alimentarios esto para prevenir la deterioración de los productos alimentarios la calidad de vida para este caso es la nanogina ahora los embalajes nano también pueden contener nanosensores biológicos nanobiosensores que son inteligentes porque cambian de color cuando están en contacto con los gases que emiten los productos alimentarios cuando empiezan a echarse a echarse a perder esos gases son detectados y el receptor de los sensores biológicos cambia de color indicando que ese producto alimentario ya no es muy bueno que hay que botarlo a la basura también se puede pensar en desarrollar revestimientos comestibles con elementos nanoscóticos sobre carnes frutas vegetales panadería repostería muy adecuado una vez más para porque contienen propiedades de barrera ciertos gases y contienen la la humedad un candidato para este caso una vez más es la nanolimina bien hemos hablado de la utilización de biosensores nanobiosensores junto a los embalajes embalajes alimentares efectivamente se pueden desarrollar sensores de los tipos para detectar olores y sabores y también se pueden combinar varios los sensores que pueden ser revestidos de anticuerpos para detectar patógenos o toxinas alimentarias el sistema de funcionamiento o el mecanismo se basa en interacción anticuerpo antígeno que ustedes deben conocer es una afinidad en realidad anticuerpo antígeno otros métodos para utilizar para desarrollar sensores son utilizar nanopartículas en solución por ejemplo hace muchos años han sido utilizadas las nanopartículas de oro en medio en una solución para detectar la melamina en la leche recuerden que hace muchos años en China la leche ha sido contaminada por la melamina en estos casos se pueden pensar a utilizar a desarrollar esos sensores para detectar rápidamente esas toxinas esos elementos tóxicos son métodos inteligentes y cambian el color de las nanopartículas muy bien pues se llegó a la parte de conclusión decirles que las nanotecnologías pueden extender la vida la vida de los productos alimentarios entonces mantenerlos frescos y sanos por un largo tiempo utilizando embalajes innovativos inteligentes acoplados a nanosensores y esto para detectar y prevenir pues la deterioración alimentaria las nanotecnologías están todavía en panales hay mucho que hacer en ese campo podemos comparar por ejemplo con las computadoras que hace 40 años las computadoras eran inmensas ocupaban varias salas eran rudimentarias ahora estamos hablando de computadoras estamos hablando de teléfonos inteligentes smartphones ahora las nanotecnologías están como las computadoras hacen 40 años entonces es tiempo de hacer mayor investigación en ese campo aquí les muestro algunas referencias útiles que yo mismo he consultado para elaborar el trabajo y antes de terminar quisiera decirles que estamos dispuestos a entablar colaboración científica con gente interesada en el país mediante un proyecto por ejemplo de investigación o varios proyectos de investigación que podemos proponer a instituciones financiadoras y esto podría conllevar por ejemplo a una cosa un co-asesoramiento de trabajo de investigación por ejemplo co-asesorar doctorantes que pueden tener pues un diploma otorgado por dos universidades esa es la ventaja bueno esa es solo una de las ventajas hay otras más ventajas pues bien muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora Char la verdad es que nos hemos quedado creo muy encantados con la presentación sobre todo considerando que entre nuestros participantes asistentes tenemos también estudiantes yo creo que esto ha sido también como una una buena sacudida de la cabeza para que vean el potencial que tienen las nanopartículas y bueno entre los los participantes pues hay muchos que se han quedado asombrados sobre todo con esto que usted nos ha informado en esta vasta mundo de información científica que a veces no detectamos de hecho que hay algunos comentarios que no sabían que este tema de las nanopartículas con óxido de titanio o de zinc pudieran ser perjudiciales y estas parece que han sido detectadas en algunos productos que todavía se comercializan entonces le agradecemos muchísimo porque como le digo nos ha sacudido un poquito la cabeza y nos ha presentado un panorama muy interesante sin más yo voy a proceder a leer algunas de las preguntas que han llegado en principio está esta de si existe alguna regulación o requisitos mínimos para la aplicación de nanopartículas que usted conozca en Latinoamérica realmente no creo que exista como tal pero no sé usted que nos puede comentar pues sí ignoro si existen o no en nuestro país o en Latinoamérica bueno a lo mejor en México sí pueden existir pero no conozco esta regla ahora en Europa y particularmente en Francia sí tenemos una institución reguladora de la utilización de las nanopartículas pues no solamente las nanopartículas también de otros productos químicos que regulan que hacen ensayos antes de autorizar la utilización justamente esas instituciones han hecho análisis los análisis necesarios para prohibir a partir de ese año la utilización del dióxido de la pica o sea han probado de manera científica que son daños que hacen mucho daño a nuestros a nuestros erosivos que por accidente los inhala perfecto hay esta otra pregunta que dice usted cree que usando nanopartículas o nanomateriales en medicina o en sus productos sea necesario usar menos producto es decir aumenta la efectividad y por ende la cantidad de producto disminuye pues sí les hablé por ejemplo de las aplicaciones de nanotecnologías en tratamiento del cáncer pues sí es la ventaja que presentan esos sistemas nanoscópicos para todo el cáncer es decir primero se evitan los efectos secundarios eso es cierto cierto porque los productos o las drogas productos químicos se liberan cuando estamos seguros que esos sistemas están en contacto con las malas células con células de verdad y al estar en contacto únicamente con las células podemos utilizar sin medida una buena cantidad de productos que van a dañar solamente a esas a esas malas células y no van a afectar para nada a la buena salud es decir en otras farmacias producciones que se puede controlar la tosis sin ningún problema no solamente en el campo de la medicina se están haciendo ensayos ya muchas publicaciones en la agricultura se está controlando el uso de pesticidas mediante métodos nanoscóticos que justamente tienen el objetivo de controlar las dosis utilizadas de pesticidas se utiliza simplemente la cantidad necesaria para tratar esas plantas no se utilizan excesos porque los excesos van o caen pues se revierten en los suelos y luego por la acción de las lluvias pasan a los lagos a los ríos etc. y contaminan el medio sí se pueden controlar las dosis de esos procesos como le digo un campo que todavía tenemos que explorar mucho más hay una pregunta más que le voy a leer es ¿cómo podrían tener las nanopartículas propiedades antifúngicas? o si podrían tener propiedades antifúngicas bueno hay que para responder a esta pregunta tenía que saber cuál es la aplicación precisa para decirle qué tipo de nanopartículas puede utilizarse por ese campo muy particular en el que pues no tengo experiencia pero sin embargo lo he hablado lo he sí puedo decir hablado o mencionado en una publicidad si les he mostrado durante la presentación lo pueden consultar hay referencias que les va a ayudar en ese campo como fungicida y por último porque hay varias más que si tiene tiempo en algún momento le invito a entrar a la plataforma de guau para responderlas pero esta me parece muy apropiada ¿qué lo llevó a estudiar la lignina como material candidato y a realizar este tipo de nanopartículas? pues sí lo dije en la presentación hasta el momento se están utilizando nanopartículas de origen fósil metálicos que pueden provocar muchos problemas en nuestra salud si lo ingerimos si lo ingerimos en forma afinal y sin que los efectos serían de falta porque entonces debes utilizar partículas que no tengan esos efectos que sean biodegradables biocompatibles no tóxicos los buenos candidatos pues son las partículas de origen natural que vienen de recursos naturales de recursos agrícolas por ejemplo y en eso pues en este caso pensamos en la lignina la lignina no es aprovechada para nada en este momento la lignina se la echa al medio ambiente o se la utiliza como combustible en la industria del papel y no así por ejemplo la celulosa o la encelulosa que es utilizada que es aprovechada para construir o elaborar el papel eso es cierto pero la lignina no está sin utilizar entonces queremos explotar y queremos aprovechar ese recluto natural y para aprovecharla pues hay que convertirla a la escala nanométrica ¿por qué? pues ya lo he dicho en la presentación porque sus propiedades cambian positivamente es decir que todo cambio de escala de tal de un objeto pues viene acompañado radicalmente con un cambio radical de sus propiedades ese es el objetivo principal de elaborar sintetizar nanopartículas de la línea bueno la línea no es el único candidato también se puede desarrollar nanopartículas a partir de celulosa o nicelulosa u otros componentes pero esos componentes celulosa nicelulosa ya son explotados en otras aplicaciones por ejemplo la gente estaría más interesada a elaborar el papel que otras aplicaciones entonces la línea no es ignorada completamente repito doctor muy agradecidos por su charla ha sido muy didáctica a los que no tenían un conocimiento exacto de que es una nanopartícula la primera parte ha sido muy clara muy didáctica y pues quedamos abiertos para también poderlo contactar están también algunos investigadores presentes en la sala entonces también los invitamos a que puedan contactarlo para ver la manera en cómo se puede hacer estas sinergias y poder trabajar en conjunto hay muchas aplicaciones como usted está señalando en este tema de las nanotecnologías entonces nuevamente agradecerle doctora Cha y felicitarlo por el excelente trabajo que está haciendo y ojalá también esta colaboración que usted quiere hacer con estudiantes bolivianos pues se pueda efectivizar de manera más real y podamos estar teniendo este enlace más cercano con usted muchísimas gracias y si tiene alguna breve despedida y ya pasaríamos solamente decirles también gracias a ustedes gracias por sus palabras y estoy dispuesto pues a encablar este tipo de recuperación científica cuenten conmigo pero ellos esa actividad ya la hemos iniciado lo dije claramente en la universidad San Francisco Javier entonces por qué no en las otras universidades o también gente que esté trabajando o estudiando en la universidad San Francisco Javier por qué no pues estoy abierto a toda composición a toda pregunta con mucha confianza por favor envíenme mensajes al correo electrónico indicado ahí en la pantalla bueno muchísimas gracias doctor gracias a usted gracias gracias